Más que nada, los intros y coros, con sus notas. Te viste siempre igual, y ya no puedes ocultar tu inocencia. Porque la veo en todos lados, la tendencia que te ha cegado. Y yo sé bien, que al final, todos van a salir, para verte partir, y quizás, no vuelvas más. No sé por qué, no te alejas, de lo desconocido. No sé por qué, no lo aceptas, que tú no eres lo mismo. Rebeca, no desperta, de su sueño perdido. Rebeca, no desperta, de su sueño perdido. Es que todo es mental, pero no dejan de hablar de ti. No sé por qué, no te alejas, de lo desconocido. No sé por qué, no lo aceptas, que tú no eres lo mismo. Rebeca, no desperta, de su sueño perdido. Rebeca, no desperta, de su sueño perdido. No desperta, no desperta, no desperta. No desperta, no desperta, no desperta. De su sueño te río No desperta